¡Dios! ¡Esto es la vida real! ¿Aló? ¿Aló? Hola, Liz, ¿cómo estás? ¿Ya llegaste? Solo hay un modo de averiguarlo Vale, vale, Liz Ten cuidado Es que te la cojo, dice el Naoji Vamos para allá, Naoji Ay, no me lo puedo fucking creer, qué malo soy Vamos, vamos, vamos Eso es Next, next ¿Quién es el siguiente? No, mierda Me vuelo De puta Un poquito, cuidado Detrás tuyo Detrás mío? Esta gente no sabe lo que se atiene Estoy en la base de ellos, Anibal De puta Me volteo y sube este tetra mal parido Estás campeando, pero no van ahí Estoy campeando la base de ellos Adiós Adiós Si, cuando real, usted fue el que me mató a herida Pues lo mato, pichurria Ay, la puta que lo parió Ay, la puta que lo parió Si, cuando real, usted sale Donde Ay, la fiel Mira, ¿dónde estoy yo? Hola, conejito ¿Dónde estás, B? Está en la base de ellos ¡Ay! No me lo puedo creer Además, es que campear no viene tan bien por lo que uno no puede recoger los dulces Está mejor pensado que el original Los trucos van los primeros ¿Qué lo haría? Mi hermano sería completamente... De acuerdo Me voy, me piro ¡Noooo! Te vengué, te vengué Vergase? Qué rico ¿Qué? ¿Qué? Vamos conejito Los trucos se han puesto en cabeza El cochino está haciendo ahí, oye Mal te mataron Mal te mataron Mal te mataron No, no, no hay caso Se me va bugeando la mira ¿Pero lo necesitamos? No, no. ¡Ay, por dios! ¡Cólo, cólo, cólo! No viene bien, vení por aquí ¡Ahh! ¡Uy! Cogen sus propios dulces Si los dulces lo recuperan y ya Vamos apuntando en la base subiendo la ultima escalera Un negro marica Me voy a un carajo No, aparte en la mitad, en la mitad va Solo 5 minutos Ay maldita sea Maldita sea Bien bien bien, vamos 29 a 30 Ah no, nosotros somos el 20 Estamos perdiendo muchachos Nosotros somos el 20 Estaba reconvencido de que nosotros llevamos 29 Descanse en tu rato Me estoy dando cuenta que si no le doy el primer tiro Ya los otros si me conflicto a dárselos ¿Cierto? ¿Será que ya estoy viejo? ¡Dómalo! ¡Dómalo! ¡Mátalo! No, seamos maricas Pero estos son negros Marica, tengo los dulces aquí weón ¡Cógelos, cógelos! ¡Cógelos, cógelos! ¡Cógelos conejito, cógelos! ¡Mierda! A ver, ya me está fastidiando Que es hijo de puta Sigue ahí ¡Es el puto de Sofía! ¿Dónde está Perri? ¿Dónde está nuestra base? ¡Cógelos! ¡Es el puto de Sofía! ¡Ya ya no mataron, negros! ¡Ah ya! ¡Uy! ¡Casi que no! ¡Mierda esa pichura! ¡Vamos para allá! ¡Bien! ¡Uy! ¡Me voy por ese dulce! ¡Me voy por ese dulce! ¡Recárgalo! ¡Muerase, malpario! ¡No veo a nadie ahí! ¡En serio! Más dulces, los trucos van los primeros. Yo solo le estoy sacando la piedra, estoy matándolo. Ha sido un truco sucio. ¿Dónde están? ¡Chimba! Rápido, rápido, rápido. Eso era mi chuche. No tenemos mucha diferencia. Es cuanto menos importante. ¿Cuáles son los dulces? ¡Dulces, dulces! Es que no veo nada, ni personas, ni dulces, ni nada. ¿Para que no veo nada ahí? ¿Se salieron todos de los dulces? No. ¡Puntari! ¡Mierda! 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 Está en la caseta del centro. ¡Me coges el dulce! Venga, que no cojan el dulce Cójalos, malditas dulces Malditos dulces, malditos dulces Corra, corre Hay otro aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Muéranse, muéranse Voy para los dulces, voy para los dulces Colce Erika, nos faltan solo tres para matar Cojo otro, cojo otro La puta que lo parió No tenía detrás Nos faltan solo dos Vamos muchachos Tres, tres, otra vez No son muchos, se fue, se fue Solo faltan dos 30 segundos 30 segundos Uno, solo falta uno Que no cojan los dulces Voy a lacer y cógelo ¡P*** me mato! ¡P*** me mato! ¡P*** me mato! ¡P*** me mato! ¡Que no es real! ¡45! ¡45! ¡La cague! ¡La cague! ¡La cague! ¡La dulces! ¡45 nos deben matar! ¡47! ¡Vamos ganando! ¡Bravo! ¡Ganamos! ¡No se ama marica! ¡P*** me mato! Toda la partida perdiendo y ganamos al segundo... al último segundito ¡P*** me mato!